La tecnología y la informática son la primera preferencia de compra de los próximos meses para un 14,2% de los españoles, seguidas de muebles y productos de decoración con un 12%, según apunta el Observatorio CTL mensual para el mes de agosto. De esta forma se rompe la tendencia vigente desde hace varios meses, que ponía los viajes a la cabeza de la intención de compra, algo lógico según el Observatorio, ya que coincide con el final de las vacaciones estivales. Respecto al estado de ánimo de los españoles, el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina diaria han incidido de manera negativa, reduciendo sus notas otorgadas tanto a la situación personal como a la general del país. A pesar de ello, seguimos aprobando con una valoración de 5,48 sobre 10. En lo que se refiere a la situación económica del país, los españoles continúan viendo la incierta, y la puntuaron en agosto con un 4,10, lo que supone un 0,25 menos que el mes anterior. De cara al futuro, el 23,6% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en los próximos 12 meses, frente al 27,2%, que considera que mejorará. Sin embargo, la mayoría, un 49,2%, cree que el panorama económico se mantendrá prácticamente igual. En relación al ahorro, disminuye el porcentaje de españoles que ahorran en agosto y piensan que lo podrán hacer en los próximos meses. Solo en agosto la intención de ahorro cayó un 4,8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!